hola bienvenidos una vez más a mi canal aquí les traigo un diseñito en colores en tonos pastel espero que les guste aquí tengo mis uñitas adelantadas y bueno está esta la técnica que usé voy a entremezclar esos dos colores este verde agua pastel y este rosadito y lo voy a terminar de difuminar con este brillito con glitters y eso sería lo que yo realicé en las demás uñitas y ahora voy a comenzar con estas pinturas y vamos a realizar unas flores bueno aquí se me cortó un pedacito de cuando estaba comenzando con esta pero bueno es una flor de seis pétalos y voy a realizar al otro lado una florcita con ese color lila de tres pétalos y voy a agregar en la esquina superior una una más de tres pétalos también y esas serían todas las florcitas que voy a agregar para este diseño con esos colores en tono pastel y bueno aquí voy a realizar unas hojitas también en color verde para agregar más detalles al diseño voy a agregar una más por aquí abajo y ahora voy a comenzar a hacer un delineado sobre las uñitas que había realizado este tipo de degradado y vamos a hacer como unos unas costuras así nos va a quedar lo que sería nuestro francés esto sería con este delineador en color negro de saison que es muy bueno a mí me encanta en realidad el producto se me terminó hace tiempo pero yo lo relleno le pongo cada vez que se acaba le pongo más esmalte ahora voy a comenzar haciendo un medio delineado solo hacia un lado con pintura negra y un pincel fino y vamos a realizar algunas líneas en el interior de la flor para hacer lo que es la profundidad y voy a agregar unos puntitos a los centros de las flores y en las hojitas también realicé un delineado negro hacia un lado solamente y voy a agregar esta linecita solo como para hacer un detalle y un poco de luz en color blanco y así es como nos va quedando ya lo que sería este diseño como ven aquí lo único que nos queda ya es aplicar el brillo para proteger nuestro diseño y eso sería todo espero que les haya gustado muchísimo este diseño lo hago con mucho cariño para ustedes y por supuesto ya saben no olviden de suscribirse de regalarme sus hermosos likes y si les gustó el videito compartirlo en sus redes sociales muchísimas gracias y besitos para todos chao